Yo gano mi jornal, hoy no he conseguido changa, no tengo ni pa' ni ni de vida. Quedré a los jurices cuando pidan de comer. Este el pobre jornalero en el mundo padece. Hornadero que rumbiamos sin destino a trabajar. A veces callamos algo y algo para emborrachar. Este el vino compañero en quien se puede confiar. Cuando todo se menúble me dan ganas de cantar. Hornadero que rumbiamos sin destino a trabajar. A veces callamos algo y algo para emborrachar. Este el vino compañero en quien se puede confiar. Cuando a través de mi lula me dan ganas de cantar En mi rancho todo es fiesta Si algo nuevo hay de comer ¿Cuántas veces la pasamos con lo que ha quedado de ahí? Ornalero que rumbiemos sin destino a trabajar A veces queremos algo y algo para emborrachar Es servir al compañero en quien se puede confiar Cuando todo se me lula me dan ganas de cantar Ornalero que rumbiemos sin destino a trabajar A veces queremos algo y algo para emborrachar Es servir al compañero en quien se puede confiar Cuando todo se me lula me dan ganas de cantar La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra